Chicos, literalmente estáis super locos Hemos superado al chico gamer en menos de dos semanas Hemos crecido a más de 60.000 personas Así que por favor, vamos a superar ahora mismo A este hombre, a hacer así Pumba, pumba, pumba Pumba, el botón de suscribirse ya Y también Código harta de la tienda de Fortnite Y ahora sí, pasamos con el vídeo Chicos y chicas, literalmente puede ser el último episodio Que haga yo de esta serie Así que quiero que todo el mundo os quedéis hasta el final Vamos a empezar con esta locura Vamos a crear este plan Porque este vídeo va a ir muchísimo más allá De un cipriotroleo Me flipa Invitamos a la señorita Suisi Me acaba de invitar a Arta Bueno, pues me voy a ir a ver qué quiere Hola Arta, qué quieres? Hola Suisi, nada, que te he invito aquí para... Oye, yo no quiero estar con Lidia y Dilanita, eh No, 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 paso, adiós ¿Y nosotras? ¿Qué hace? No, hermano, no, no, no Necesito invitarla otra vez Es que después de que me traicionas Paso, a ver si se une Arta Me ha invitado a ella, ¿sabéis? Me ha invitado a ella No, 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 necesito que se una aquí Me voy a unir, a ver si a lo mejor se ha ido Arta, te he dicho que no quiero jugar con Dinamite Lilia Vamos a otra lobby, vámonos No, 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 quédate, quédate No, 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 no No me seas cobarde ¿Qué cobarde? Eso, gallina Bueno, traicionadoras Yo no hice nada, ¿eh? Hermano, yo no sé qué No, tu hermano ¿Qué va? Claro, entonces, ¿por qué no estás yo? Yo no sé qué está pasando No te entiendo, Lilia Está muy cambiada de... Yo estoy flipando a Arta Yo no quiero estar con ella Ya está, te lo he dicho ella Vale, vale, vale Tranquila, tranquilízate Vale, chicas Voy a unirme a ella Porque literalmente no sé lo que está pasando aquí Voy a invitar a Arta No, bien, menos mal Sí, sí, pero a ver Tampoco yo creo que hace falta de comportarse así, ¿no? No, pero después de que... No sé, me han hecho muchas cosas Es la verdad El caso El caso no Vale, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú ya sabes que reventé a Dinamita Y por eso la expulsa en el clan Bueno, tú también deberías de estar dentro del clan Pero eso será en dos días Como lo acordado Vamos a hacer lo siguiente Lidia y Dinamita Contra tú y yo O sea, ¿quieres que yo vaya contigo? Y Dinamita y Lidia estén en otro equipo Y quieres enfrentarnos ¡Claro que sí! Yo literalmente no estoy entendiendo nada Vale, ¿y qué pasará si ganamos nosotras? ¿Y qué pasaría si ganas en ellas? Si ganan ellas Ellas se quedarán contigo Y yo nunca más te molestaré Vale, me parece bien ¿Y si ganamos nosotros, qué pasará? Pues que tú 100% entras al clan ¿A tu clan? Exacto Vamos, lo que quería hace mucho tiempo Pero con una condición, harta Si nosotros ganamos Nunca te podrás unir a ellas Y tendrás que eliminarlas de amigos ¿Qué? Lo que tú digas Lo que ella diga Pues vamos con Lidia y Dinamita Hola Hola Dios, te están bailando las dos la gallina Te están bailando las dos la gallina Si bailan eso es que se describirán ellas mismas Así que para mí no será Bueno, chicas, literalmente Vamos a echar vosotras dos contra nosotros dos Si ganáis vosotras Os quedaréis conmigo Y Suisi no me dejará que entre yo al clan Y desintegrará el suyo Me parece bien Si ganamos nosotros Nunca jamás voy a poder jugar con vosotras Y os eliminaré de amigas Mmm, eso es muy hardcore, eh Si vamos a dar Si vamos a dar Porque os voy a matar Eso habrá que verlo, eh No, no, no Eso habrá que verlo, no Ya está decidido Porque yo os reviento a dos puntas Toma Te hacemos un sándwich Un sándwich, eh Pero con quesito y con jamón Bueno Yo ya le voy a dar a listo Claro Le va a explotar la mente a Suisi Yo espero a que todo el mundo le dé a listo aquí Porque literalmente se va a lidiar pardísima Vale, chicas Veniros aquí Porque vamos a jugar un total de tres mapas Y el que gane Eligerá el destino Chavales, no olvidéis que el propósito de este vídeo Es estafar a la líder O sea, a Suisi Ya veréis cómo va a ser eso Aquí la mejor Yo diría que es Suisi Por favor, parad de escribir Toma, toma, toma Suisi Venga A casa Mira, pues ¿sabes qué? Que esto va para ti A ver el gesto que hace Ay, yo ya he entrado a la isla Chicas Entrad a la isla Por favor Somos los dos mejores Exacto Sabrá que verlo Venga, chavales Chavales Bueno, bueno, bueno Bueno, eh, Suisi Le vamos a dar a iniciar juego Porque aquí hay que demostrar Quién manda aquí Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos La grabó a Dinamita Sí, claro, claro ¿No? Vale, vale ¿Os va a gustar mi aimbot? ¿Tu aimbot de qué? De la Playstation Nosotros aquí somos dos personas Que estamos jugando en PC Hermano, no, Suisi, no mueras Vale, muerta una Dinamita Perfecto Me curo, me curo, me curo No, no, no Yo también me voy a curar Yo también me voy a curar Yo voy a curar No, no, no Cuidado, por favor, no mueras No mueras, por favor No, no Nada, es que cambiamos, cambiamos Vale, está aquí No, mierda No, no me he dado tiempo Vale, vale Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Venga, Arta, por favor Tú puedes ganar En serio No quiero perderte Vale, tranquila Yo voy a ganar Yo ya lo he dicho, eh Que un hombre Un hombre cumple sus palabras Lidia va a perder ¿Quieres que pesca a Lidia? ¿Quieres que pesca a Lidia como a un pato? Venga Pues te voy a pescar yo a ti Un pato marea vas a ser tú Sí Vas a ser tú un emo Vas a ser tú un emo Oye, no te metas con Arta, por favor Otro y me falta otro Let's go Let's go Que suerte Vamos Sí, mucha suerte Suerte, suerte Muchísima Ahora quieres Solo has ganado porque está harta Suisi, ¿no? O sea, acabas de llamar a Suisi mala Acabas de llamar a Suisi mala Cuando te has matado Vamos, Suisi Esta ronda tenemos que sobrevivir los dos ¿Quién gana? Eso no va a pasar Va, Dinamita, le he reventado Sí No, no No vaya sola Vale, 23, 23 a 1 Perfecto Vamos, vamos, voy, voy, voy Vale, spamea, spamea, spamea Están súper tocadas Uy Casi le doy, eh Dinamita, están aquí, eh Vas atrás Vas atrás Vale, vale, dispara, 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 dispara Vale, voy, avanzo, 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 avanzo Vale, vale, vale Lilia, viene por detrás Es que no sé dónde están Se están escondiendo todo el maldito el rato Vale, aquí, aquí Sí, 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 por favor Vale, qué buena, qué buena la remato No, no la va a pasar No No, Dinamita, corre, corre, corre Ay, que la está reanimando Ay, que la está reanimando Bueno, si no me... ¡Ostras, esto! Let's go Última ronda, eh Ahora mismo, si ganamos uno Nos hemos ganado el primer mapa Ven, ven, Suisi Vamos a por ellas A por los patos Toma, mira, pato Toma, pato Toma, pato Toma, pato Venga, para casa El primer pato ¡Ah! Pues toma, pato Ostras, tú Vale, qué buena Ya está, ya está Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pues voy a invitar a mi hermano Ya que vosotros dos son de PC Y yo creo que es un poco Aleax 3 contra 2 Vale Invita a Aleax Os vamos a hacer atún de pato Sí, atún de pato ¡Pollo nos vais a hacer! Invita a Aleax, invítalo Mira, esto ha unido el gallin a este ¿Qué pasa, Aleax, gallinote? ¿Qué dice? Venga, pincha O sea, estoy seguro que me desvelaste esa aposta Es un traidor Es un traidor Vamos, Lidia, dinamita Que nos vamos a reventar Cállate la boca, anda Este es el segundo mapa Tres rondas Vosotros tres Contra nosotros dos Let's go Vamos a Suisi Tenemos que ganar urgente Si ganamos este mapa Hemos ganado Dirás dos contra dos Porque Aleax no cuenta, ¿no? Toma, porque es un manco Anda, que este es Aleax Este es Aleax Eh, pate Levanta vos Levanta vos Levanta vos Vamos a hacer a Suisi Pate de gallina Y a Alta pate de pato ¿Y que es pate? De gato No, 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 no Continuing No, eh No, 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 no Oh, buenísima Hermano, que nos han ganado la maldita primera ronda Alta, tranquilo, vamos a recuperar eso, tranquilo Vale, está yendo Leax detrás, por detrás Por caso me la pago tú Vale, vale, disparale, disparale, intento disparale Vente, vente, vente No, no, no Vale, vale, vale Vamos a Suisi Vamos, Alta ha muerto Vamos, Suisi, tenemos que ganar esta porque si no acabamos de perder el segundo mapa Vamos, Suisi, vamos, Suisi, eh Basta al lado tú, eh Tengo aquí Alta Casi te pego un tiro, Leax Vale, cien, cien, muerto, casi muerto Leax Vale, muerto Leax, perfecto Me ha matado Arda, tío Soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo Soy buenísimo, soy buenísimo Última ronda Si ganas nos ha ganado Y eso es lo que va a suceder, Arda Exacto Ay, 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 perdón, Suisi No, 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 no hay trampa, no hay trampa Cuidado Tengo que a dos personas Arda, Arda, me ha matado Hermano, hermano Una, una casi muerta Una casi muerta Una casi muerta Estoy yo contra las tres Estoy yo contra los tres Toma No, estoy muertísimo, estoy muertísimo Ay, 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 ay No, Arda, no, tú puedes ganar, tranquilo, tranquilo No, no, no puede, no puede Seguro No, 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 no Vale, vale Estoy muerto Perfecto Qué bueno soy Tranquila, confía en mí, confía en mí, Suisi Yo confío Adítame, adítame Tía, pima Vamos Perfecto Es que me voy a quedar sin materiales Tía, la dinamita le he matado Vale, muerta, 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 no tengo materiales Va, hay de, hay de mando, hay de mando Mando, mamito Volvemos a la central, última isla El tijana ha ganado La última isla va a ser literalmente de francotiradores Soy super buraco de franco, vamos a ganar Vamos a reventarnos El tijano mate cinco veces a los contrincantes ha ganado Vamos, Suisi, no te confundas, eh, que yo soy la rojita Chala, tenemos ganado Bueno, eso habrá que verlo, eh Ha tenido miedo Vale, muerta, muerta Uno cero Uno cero, mira, Leax, mira, Leax Vale, otro muerto, soy buenísimo Muerta, qué buena Solamente nos quedan dos Solamente nos quedan dos No, no, imposible, imposible que no te haya dado Imposible que no te haya dado ¡Qué suerte! Vale, qué buena Tres, tres, uno, tres Es que es el buenísimo, es el bueno Vale, muerto Doscientos he tenido en la cabeza Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Let's go! Harta de lo que le tenías que decir a Suisi Claro, tú le tenías que decir algo, eh ¿Qué me tenías que decir? ¿Qué me tenías que decir, Harta? Suisi, no soy lo que tú crees ¡No!